¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Katy Shmira, y ella es Ana Mila, y ella es Victoria. Hoy estamos acá porque es el Magic Bug de Vicky. Y en este Magic Bug, un Magic Bug muy especial, vamos a hablar de la amistad. ¿Ya aprendieron cosas de la amistad? Yo creo que sí. Pues hoy lo vamos a reforzar todo por medio de un cuento muy, muy genial. ¿A ustedes les gustan los piratas? ¿A quién les gustan los piratas? Un poquito. ¿Y a Betty les gustan los piratas? Un poquito. A mí me encantan los piratas, porque ¿saben dónde viven los piratas? Los piratas viven en el mar, y yo amo el mar. ¿Quién de ustedes ama el mar? Bueno, pues a mí me encanta el mar. Y en este caso, los piratas que van a montar en esta historia, iban en un gran barco. Esta es la historia de Victoria y de Ana Mila, las piratas. Ellas iban en un barco. ¿Y cómo hacía el barco? ¿Y saben por qué hacía así el barco? Porque había una gran tormenta. Niños, ¿cómo hacen las tormentas? ¿Quieren escucharnos? ¡Miren la tormenta! ¡Miren la tormenta! ¡Una gran tormenta! Se cayó Ana Mila porque había mucha agua, pero ya la volvimos a montar en el barco. Y van a... ¿Cómo les parece que un trueno cayó sobre la embarcación? ¿Saben lo que es una embarcación? Una embarcación es el barco. El trueno cayó en la embarcación haciendo daños irreparables en la madera del bote. Mientras tanto, la pirata Victoria, que era una pirata muy pintora, empezó a recoger todos sus dibujos. Un dibujo, otro dibujo, otro dibujo, otro dibujo, otro dibujo. Y mientras algunos piratas recogían monedas de oro y recogían diamantes y los metían en un cofre, Victoria los metió, sus pinturas y sus dibujos en un cofre. Porque para ella, esos eran sus tesoros y los guardón. Pues, ¿cómo les parece que al llegar a tierra, les voy a mostrar, llegaron a tierra, todos sacaron sus cofres, sus cofres con tesoros. Entre esos cofres salió el cofre de Victoria, lleno de pinturas, unas pinturas muy hermosas. Y adivinen qué hizo Anamila. Pues Anamila comenzó a reírse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¿Pinturas? ¿Tú guardaste las pinturas? ¿Te parece que eso es un tesoro? Yo quiero que ustedes me digan algo, niños. ¿Un amigo se burlaría de lo que es importante para el otro? No, ¿cierto que no? No. Pues, algo iba mal ahí. Anamila se burlaba de Victoria. Y Victoria, viendo su cofre lleno de pinturas, que para ella eran importantes, se sintió un poco mal. Pero el resto de sus amigos comenzaron a reírse también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinturas! ¡Qué graciosa! Miren, ahí se estaban burlando de las pinturas. La historia real es de dos chicos, uno que se llama Benjamín y Paco. Pero la historia la cambiamos en este momento. Entonces, ¿cómo les parece que Victoria, al verse muy triste y muy herida por su amigo, quien se estaba burlando, cogió todas sus pinturas del cofre y las lanzó. ¡No! Y dijo, no voy a volver a pintar nunca más. Cogió su pincel, cogió sus pinturas y las lanzó también. ¡No vuelvo a pintar! Al otro día, todos tenían que reparar el bote. Así que ella, muy, muy segura de sí misma, se fue a reparar el bote. Tenkete, 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 y se olvidó de las pinturas. Pero, ¿cómo les parece que Ana Mila no tenía una patica? Y a Ana Mila se le perdió su pata de palo. ¿Ustedes saben que los piratas tienen patas de palo? Tienen un parche y una pata de palo. Pues en ese caso, esa pirata había perdido su pata de palo y necesitaba que la pirata que pintaba le pintara su pata de palo para que nadie pensara que ese pedazo de madera lo podían usar para reparar el bote. Pero Victoria ya no quería pintar y dijo, ¡No, yo no pinto! Y esta pequeña se quedó sin pata de colores y por eso su pata de palo la usaron para reparar el bote. Les voy a mostrar, fue terrible, porque ella, ella no quería quedarse sin su patica. Pero el amigo se sentía muy herido, muy herido. Miren, aquí está el barco con la pata de palo. Miren, le pusieron la pata de palo al barco. Muy mal, muy mal, todo mal. Pues, ¿cómo les parece, cómo les parece, que llegó la profesora Joanita, en este caso la capitana del barco, que era una gran pirata, y llamó a Ana Mila y le dijo, ¡Ana Mila, ven acá! ¿Tú crees que lo que tú hiciste el día en que te burlaste de las pinturas de tu amiga Victoria estuvo bien? ¿Ustedes qué dicen, niños? ¿Que estuvo bien? A ver, Libardo, ¿tú crees que estuvo bien? ¿O Matías? ¿Tú qué piensas? Yo creo que Verónica está segura que estuvo mal. Y lo mismo Daniel, ¿cierto? Bueno, pues, la profesora Joanita, en este caso capitana del barco, le dijo, pues mira, Ana Mila, tú tienes una opción, la opción que tienen todos los amigos, y es pedir perdón. Así que ve y búscala, busca Victoria, y pídale disculpas, y dile que lo que hiciste estuvo mal. Ella va a entender, y te va a perdonar, y lo más probable es que te va a ayudar con tu pata de palo. Pues sí, así lo hizo. Ana Mila fue a pedirle perdón a Victoria, pero Victoria, aunque la perdonó, decidió que ella ya no volvía a pintar, porque sentía de verdad, mucha tristeza, y se sentía avergonzada. Así que nuevamente, la capitana Joanita, se acercó otra vez, y le dijo, Ana Mila, tienes que hacer algo aún más especial, para que tu amiga pueda sanar y volver a pintar. Porque lo que tú hiciste, haciendo que todos los otros piratas se rieran, hizo que su corazón estuviera triste de verdad. Entonces, ¿saben qué? Pues Ana Mila pensó, y pensó, así como cuando ustedes piensan, Sergio, tú has pensado mucho, ¿verdad? ¿Qué harías tú? Sí, algo parecido hizo. ¿Qué haría Victoria? Eh, pintarle la pata de palo. Bueno, pues eso sería lo que Victoria la pirata iba a hacer, pero lo que hizo Ana Mila fue que creó una exposición de arte con todas las pinturas que se encontró en las piratas. Las recogió una por una y las colgó en las palmeras de la isla, para que todos los demás piratas que habían allí, las pudieran ver. Y al mirarlas, se dieron cuenta que verdaderamente eran tesoros. Porque, ¿saben qué? Cuando uno ve las cosas que hacen los amigos, uno las aprecia de verdad. Y uno se da cuenta que lo que hacen los demás son también muy especiales. No siempre todo tiene que ser oro y diamantes. También pueden ser cuadros, ¿verdad? Dibujos. Pues al verlo, todas sus pinturas expuestas una a una sobre las palmeras, ¿cómo creen que se sintió Victoria? ¿Qué creen que sintió? Se sintió feliz. Muy bien, María Isabela. Sí, se sintió muy feliz. ¿Ustedes se habrían sentido felices? Sí, se sintió feliz. ¿Y saben qué? Pues le pintó la pata de palo. Pero no solo se la pintó para que se la pusiera, sino que también hizo un cuadro de la pata. Les voy a mostrar. Ahora, le pintó la pata para que nunca más la volvieran a confundir. Y la pintó así, para que él la pudiera recordar. O en este caso, para que Ana Mila la pudiera recordar. Y les cuento, después de eso, fueron muy amigos y se respetaron. Porque parte de lo más importante de la amistad es respetar las diferencias. Eso hace que podamos ser muy buenos amigos. Y colorín colorado, esta historia de piratas ¡Ha terminado! Dijan chao. Chao. Chao.